¡Suscríbete al canal! 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 Me van a cerrar Vale, buena ¿Te ayudo? Buenísima Qué bien, qué bien, qué buen combo este, eh Ahora me oculto ¡Hostias! ¡Hostias! No he muerto por nada, eh Me ha pillado de loquísimos ese tío Vamos, el Mr. Pee muera, en verdad Te mato a este, ¿vale? Me tiro al max, eh Me tiro al max, qué mal suena, tío Es que con el kit, vamos a decir de todo, eh Buah, ese tío malagueado, eh, muertísimo Tiro al S No llegamos, eh Oh, hemos llegado, creo, pero se está curando Vale, me voy a retirar aquí, ya que no vas Y me voy a ocultar Hostia, ha muerto el Mr. Pee Me junto por la izquierda ¡Ay, me han cerrado a mí! ¿Vale? ¿Me salvas? Hostia, si muero, que si muero perdemos, bro Que si muero perdemos Me tiro Al max Hostia, otra vez, tío, vale Ya paro, eh, ya paro de decir, hostia Hemos perdido Hemos perdido, tío Hemos perdido porque habéis muerto como 3 o 4 veces Yo he muerto 0 veces, pero cuando ya he muerto yo Ya que han ganado, tío, es que tenía como 6 estrellas Locos Hostia Pues ya ves que ha tocado el equipo Pues, a ver, tampoco voy a decir malo Porque realmente hemos reventado toda la partida Pero claro, hemos reventado nosotros en parte con el kit Sí, sí, tú ponte a hacer ahí el gamba Porque madre mía la que has liado, tío A ver Me voy a tirar a este tío Me la pera todo Así saco la kill Ese tío debería morir, la verdad Y el max ha muerto, ¿no? Ya El max ha muerto 100% Es que si me vamos perdiendo, tío Me tiro aquí, aunque la falle, mejor ¿Vale? Mejor fallarla porque si le daba Me quedaba ahí vendido Esto voy a darla A ver qué pasa Me tiro Perfecto Vale, aunque muera el max Vamos ganando mis TP Vete para atrás porque así me puedo ocultar Y según donde vengan Hostia, red Es que el max no para de morir, tío El max Es Kibidi Max, tío De los huevos Bueno, o la max Como lo llaméis Me meto ahora por aquí Ahora me tiro aquí El de donde me voy a pisar menos Mira ese tiro Toma, toma Toma, toma Toma ¿Otro? No llegamos a ese, eh Pero el león sí El león no es lo mejor del mundo, eh Si no tiene super Esa es Buena Mira, llevo yo la kill Vale Vale Bien Ahora para atrás otra vez No hace falta subir, tío El Mr. P No sé por qué sube solo, tío Vale, vale, vale Me callo, me callo Perdón, tío Me cierro la boquita Pero claro, murías ahí Tampoco pasaba nada El Mr. P tenía como 3 estrellas Creo, 4 como mucho Buah Va a ser esto Esta hemos reventado otra vez Esta menos No hemos muerto Pero el max Ha vuelto a hacer la liada De morir todo el rato, tío A ver si el max Se tranquiliza un poco No hay ninguna prisa, tío Para ir para arriba Me quedo aquí Y acorrachar y que voy Vale, lo pillamos Perfecto Me tiro al max No me mueras, tío Vete para arriba Ahora tienes que ir para arriba, tío Ahora tienes la vida Ahí, ahí Vete, vete El ángel El ángel Por cierto Que ahí tiene, tío No llego No llego, chavales ¿El tiro útil? Se están súper encerrados Loco Toma Pelotazo El triple El tiro al Mr. P ahora ¿Vale? Toma a Charlie Toma a Charlie ¿Ángelo? No talo Sí, pues sí No me lo quiero No llegamos Bueno, con la velocidad Yo sí, eh La Charlie tiene ultimada No llego, tío Me voy a quedar aquí, ¿vale? No me lo creo, tío ¡No me jodas! No me lo creo, tío Vale, vamos ganando, eh ¿Vale? No muráis No hagáis nada, por favor Mr. P ¿Cuántas tiene Mr. P? Tiene tres ¿Por qué hay para Palolops? Me tiro ahora Dale No hay nadie, eh Ahora sí ¡Ayúdame! Me he encerrado Yo estoy muerto Vamos a perdiendo Vamos a perdiendo Vamos a perdiendo ¿Cuál mala ha sido esta? Vale, mejor Mejor Más calidad Más calidad Sí, sí Sí, sí Enfadoros, pero Es la primera vez que la lío En toda la partida, tú Primera vez en toda la partida Que la lío ¿Qué tiro aquí? Vamos, eh Se les encierra No puede morir Se lo puede morir uno ¿Ángelo? ¿Ángelo win? Ahí está Ahí está Vale Joder, tío Joder Como sea todo así, chaval Se estaba mi equipo rayando Por una vez que he muerto, tío Se estaban rayando Madre mía, tío No hemos hecho mucho daño Pero es que somos un kit, chaval O sea, me apetecía jugar el kit La verdad que Pero en verdad es un personaje Bueno, 12 kills, eh Es un 0-11 Se ha hecho la charly, pues, eh Hostia, qué barbaridad Que tampoco indica mucho lo de las kills y tal Pero en bounty Sí que tiene que ver bastante Porque en bounty Las estrellas Importan mucho, eh Vale, pues seguimos, gente Vamos a darle un par más Ojalá, la verdad, no perder ninguna Arena galáctica No es el mejor mapa del mundo Mucha hierba aquí Pero me ha acordado ahora, claro La parte buena Que claro, como tengo toda la maestría pillada Porque como ya sabéis La maestría siempre habrá que ir por dos La quiero completar cada día Vale, buen baño de Sandy Baneo Melody Pues puedo pillar lo que me dé la gana, tío Me ha apetecido jugar kit Lo he jugado Ha ido muy bien Me molaría jugar ahora aquí Un crow, eh No, en verdad, crow Poca vida Vamos a ver qué llevan Porque claro, tampoco puedo jugar lo que me dé la gana Tendré que adaptarme a lo que juegue un draco Tú, qué cabrón ese tío Hostia, pues cuidado, eh Ojo, vale Juego kit y yo juego primo, tú Nos la pela Juego el primo, gente Shelly tampoco sería mal, ¿no? Vamos primo, tú Vamos primo con el kit Nos la pela, va Ojo con el compañero que hacemos sinergia, eh Bueno, el counter que llevan tú Para el primo, chaval Cordelius y Gale Lo bueno que el compañero puede pillar La Anita es perfecta para pillarla Con los osos no va a parar, la verdad Vamos a ver si la pilla En verdad, eh Está muy bien, me voy a velocidad Voy esto, voy perfecto así Buah, lo malo, cuidado el kit, eh Lo que hace El kit tiene que ponerse encima mía todo el rato Pero claro, el cabrón del cordelius ha hecho perfecto, eh Ese cabrón nos hace todo el counter, chavales Cuidado esta partida, eh Se puede liar Vale, vamos para allá En verdad con el primo nos hemos flipado un poco, eh Vamos a ver Ahí tenemos la famita metórica 2 Ahí está, súper guapa tal Pero eso no implica nada Vamos a seguir jugando igualmente Modo god Vale, este tío se ha flipado bastante A ver si el kit cara súper Ahora que ha muerto el tío ese Vale Perfecto, no le da tiempo a tirar el gadget Vamos para arriba Es que el gale es un pesado de cojones Vale, me ha curado Creo que me ha curado mi colega, eh No me da tiempo a marcar, no me lo creo ¿A mí no te mato? No te mato Vale, 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 vale Eso creo que casi hubiera sido gol, eh Buah, si muero yo Muere todo el equipo entero, eh ¿Os habéis dado cuenta, no? Si muero yo, chavales Muere all the team Bueno, tírate encima mío No me lo creo que es buena Vale, vale, vale Lo malo que ha gastado un tío ahí un poquito tonto ¿Vale? ¿Otro? Va, tienen súper ya, eh Vale, la dieta también, eh Si voy a buscar el oso Vale, muy vale, Draco aquí Lo tenemos Tú disparas Lo tenemos Lo tiro aquí Me hacía falta Te tanqueo Ya está Hostia, se puede, eh Pero llevan un buen combo, tú Hostia, se puede ganar, tío Se puede ganar Vale, viene el kit, eh El kit se tira encima mía Todo bien, todo perfecto Como se tira cuando justamente tenga ulti el Cordelius Me la tira instantáneamente Y hasta luego que nos vamos, eh La nieta también muy bien, ¿no? No la he visto mucho en la partida, la verdad Me he fijado más en el kit El tío este ya no se la juega tanto Vale, es gol suyo Tengo ulti al menos Ojo Que no es gol quizás, eh No me lo creo No me lo creo, que no es gol Vámonos para arriba Tirate encima mía Vale La falla No me lo creo que la ha fallado, tú Ha fallado otra vez la ulti No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo ¿Vamos? ¿Siguimos? Otra ulti voy a tirar, eh Ahí vamos, qué buena Carga, carga, ulti Carga, ulti, carga, carga Yo también, esa vez Perfecto Vale, 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 vale Muy bien, eh Ni tipo el carga con eso puede ser Vale, vale, vale Como es todo, eh Tiene ulti ese tío Vale, se le ha tirado el kit Te la paso, bro, Luis No paras Qué buena, Luis Ya, la ni te la he dado, hostia Me tiro ahí Estaba por saco Hostia, qué buen salto Qué buena, loco Seguimos Qué buena Se ha tirado encima mía Qué bien No le ha dado tiempo Te mato también a ti Qué buena Oye Combazo, locos Qué combazo, tú Muy bien jugado, eh Con randoms, eh Mi colega Nada más pilla en el Draco El equipo rival Ha pillado el kit Y yo para acompañarlo He puesto un tanque Perfecto, el Draco No ha hecho nada En la partida Aquí El Gale sí que Lo ha jugado bastante bien Tal, con la distancia Era super Pero aquí El que tenía que haber cargado más Que ha jugado peor quizás Era el Correlius, tío Vale, pues una partida, gente Vamos a darle una última A no ser que no le guste nada Pues jugaremos una más Pero yo creo que con esta partida Ya, tío Coronamos Lo dejamos por todo lo alto Así que vamos a darle División Ojito Mapa de zona restringida Encima tenemos una partida De cada modo Nos faltaría más, por supuesto Pero no repetimos mapa Que está perfecto Eh, pinta que jugamos Dina, eh Pinta que jugamos el Dina, tío No quiero banearlo Que no lo vean mis compañeros Eh, voy a banear Sandy, ¿no? De toda la vida O sea que como no pillen Vale, ya está Si viene gameplay de Dina Gente para acabar Si me mola Acaba aquí el vídeo ya Que por supuesto Este vídeo era la maestría Que no, tío No me lo creo No me lo creo, tío Lo sabía, eh Le reventábamos, eh Le reventábamos seguro, tío Supongo que lleva el equipo rival Supongo, eh Pero no sé Vale, el mismo mapa, eh Ojo Pero no soy último pick ahora, eh Ojo, estoy con papi Papi Majareno Y papi Lears Vamos a ver Banean Rico Banean Sandy, tú, bro Yo ganeo Sandy Vale, con Dios me mola Perfecto Me molaría jugar Dina Pero claro, ahora no soy último pick Aún así vamos a jugar Dina, eh Y nos la va a pelar, tío Porque aún así Dina en este mapa Está gorro Vale, pues ha pillado Miko Mi colega Yo voy a pillar el Dina Que justo el Miko lo hace bastante Contra el Dina Así que nos quitamos uno de encima El Edgar Va muy bien contra los dos Hostia, es que lo hemos dicho, tío El Edgar Va a estar guapo este gameplay, gente, eh Vamos a gozarlo mucho Si nos mola Última partida Pero no puede pillar porcentaje Porque tiene que estar disparando todo el rato Y la Shelly A ver cómo lo hace, la verdad Porque Shelly Sí que contra el Edgar debería ir bien Pero contra lo demás A ver qué hace ese compañero Vale, vamos a jugar por la izquierda Y se ve que hay complicaciones Voy por la derecha Pero hay que tener cuidado con ese Edgar Que mirad qué fama más guapa, tío Metélica 2, tal Que sí, que sí Eres Metélica 2 Sí, pero tú no, eh, brother Pero tú lo eres, eh Vale, ahí viene el pel Te lo dejo a ti Es el Edgar hasta aquí, 100% Salto Vale Con la rabia le he matado Vale ¿Me ayudas? Va a saltar otra vez, ¿no? Nos abriamos todos Y me... Qué cojones ha sido eso Eh, hola Bueno, bueno Menos mal que la Macy No está haciendo nada Pero esa ulti A ver la Shelly que hace Está muerto otra vez, ¿no? Ulti aquí de perdida Aunque no le dé Porque tengo que romper hierba Me pierdo de aquí, locos Vale, he vuelto Se ha quedado una bala Viene el Miko Pero el Miko está muerto Bueno, gente Bueno, para acabar Y lo que va a ser esto Lo he matado, vale Lo he matado Siempre que sí No me lo estoy creyendo Venir de aquí, venir de aquí Venir de aquí No me lo creo Vale Hostia Hostia tú Vale, a ver Podemos jugar un poco mejor Hemos fallado algún tiro que... A ver, hemos dado un montón Hemos hecho muchísimo Hemos cargado bastante Pero podemos hacerlo mejor Ahora bien La Shelly, tío Por esa super que ha fallado Se ha quedado sin super Ha muerto O sea, al Edgar, tío La ha querido dar apuntando Ha apuntado Y le ha dado al muro O sea, le ha dado a mi novia, tío Increíblemente, ¿eh? Vale, vamos a acopiarla directamente A la Shelly Y así A ver qué hace el Edgar Ahora Vale Yo intento acosar a ese tío Que se ha quedado una bala Si se me tira Me tiro la Macy, ¿eh? Me tiro la Macy Hoy es día de tirarse a la gente, ¿eh? Chavales ¡Oh! ¿Qué estás aquí? Voy a tirar la ulti No la voy a tirar Así tú, cara super Esa es Pilla, pilla Esa es Perfecto No me lo esperaba Era obvio Pero no me lo esperaba ¿Mira esa gadget? O sea, es, vale Vale, buena equipo, ahora sí Vale, tengo hipercarga Esta vez lo voy a tirar super pronto Pero, de hecho Voy a arreglar la zona izquierda, ¿eh? Voy a tirar aquí la ulti ¡Ah, Dios! He enviado otra ulti Pero me ha reventado el Edgar, ¿eh? No me contaba con el Edgar tan rápido Pero al menos así él lo mata, ¿no? Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, gente Me apela Yo voy por aquí Y ahora le daré Voy a intentar hacer un play-it ¿Vale? Vale, ¿pa' ti? Edgar, tírate aquí Tírate, bro No se tira No quiere tirar, se dice Qué cabrón Se tira ahora Vale, ¿se ha quedado la bala? Ahí está, vale, bien Lo tenemos Buena, buena, buena No me ha convencido, ¿vale? No es una partida increíble Así que vamos a darle Una última, chavales Ojito, esto es otra cosa Tenemos último pick Y en un mapa de Brawl Que tampoco hemos jugado todavía Voy a ganar el Larry ¿Por qué no? Porque quizás jugo el Dina Y el Larry sí que me puede joder un poquito al Dina Y diréis Yete, tío ¿Otra vez Dina? Así es, tete Otra vez No me lo puedo creer, tío Pues Dina Va a ser que no Se viene Mortis Cuidado porque soy el último pick Si me da la gana Pillo Mortis, ¿eh? Si alguno Vale, Ángelo Voy a jugar Mortis, ¿eh? Se viene gameplay de Mortis, chavales Se viene gameplay de Mortis 100%, ¿eh? Hostia, es un fan Me la pela, tú Ya está Voy Mortis Si sigo al Dina Debería estar bien Voy a jugar este Gear De la velocidad Que tampoco lo he jugado mucho Que voy a jugar con escudo, ¿vale? Aunque el daño con Mortis es muy bueno también Voy a jugar este escudo Así aguanta un poquito más quizás Y vamos a seguir al Dina a muerte Vais a ver que va a ser un gameplay Full De seguir al Dina Porque claro El otro Y incluso el Ángelo Me revienta Incluso el Ángelo me salta Entonces el Dina Vamos a hacer su pesadilla, ¿vale? Ahí estamos Aquí veis Súper bien hecho Y ahora si me la pasen incluso Multi Vale, no me dejas No pasa nada Sergio M.M. no está en el top de España Ahora que lo pienso Me suena que sí, ¿eh? No sé si es el mismo Se cambian de lado, pero Sé que está por aquí ahora Me ha pillado Ay, no me ha de tiempo de ir a la ulti Aún así Vale, bien Bien, bien Sergio ¿Sergio? Casi se la hace Vale, tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti Ojo al Dina Que no le hayan mucho por aquí Ahora que hace el Dina Es que el Dina no puede avanzar En ningún momento La han matado encima Disparame, ¿verdad? Te lo estás deseando Ahí estás ¿Me la pasas? Te la dejo ahí, Sergio Vamos a por nuestro Dina Bien, buena Ahora ya sí La vais a pasar ya Oh, me tiro a este tío Otra vez con el tirarse, ¿eh? A la gente Estoy hoy un poquito juguetón, ¿eh? Estoy un poquito cachondo Gente hoy, ¿eh? Vale Toma, Sergio Perfectísimo, ¿eh? Muy buena Equipazo Parece que aquí ya sí que sí Acabamos el vídeo La partida más sufrida Ha sido la del principio, ¿verdad? La del kit Y las demás todas dominadas Menos a lo mejor Algún fight o algún compañero y tal Pero en esta partida 100% Vamos a ganarla A ver qué hacen ahora A ver si el Dina El Dina tiene la fama esa La principal, ¿eh? Y yo aquí con la metólica, tío Es que... Qué locura, en verdad, ¿eh? Vale Lo ha hecho muy bien Creo que no es así Lo mato con tres tiros Buah, es que... Nada, no puede Ojo el fan Que se ha quedado solo, ¿eh? Nada, nada ¿Te lo paso yo? Y esto no sé si col, ¿eh? Puede ser que no, ¿eh? ¡Vamos, sobraos! Sergio, tío, cabrón Relaxa, bit, tío Ahí va el Dina Que no es que no puede El Dina... Esto es, gente, lo que pasa Cuando pillas el Dina De primeros picks ¿Sabéis? Que simplemente se te lía muchísimo Se va a perder muchísimo ¿Sergio? ¿Me piro? ¿Vale? Pues, chavales GG, ¿eh? Es gol Buenísima Gente, dejamos por aquí Espero que, como siempre, Villo Le hayáis gozado muchísimo Encima de Sergio Robándome el estelar a la última hora Voy a ver un momento Sergio de M29 Voy a ver un momento El perfil de este tío Porque me suena, ¿eh? Sergio de M29 77.000 copas A ver, tú de España Aquí está, tú Justamente Es este Ahí está Ahí decía yo que me sonaba Pues la ha jugado espectacular Sergio, brutal, ¿eh? Muy buena, tío De hecho, chavales Me despido con esta famita Lo vuelvo a repetir aquí Una vez más Para que veáis Mirad qué guapa queda, tío Oh, sí Madre mía Buen fueguito, tal El icono de la calavera Esa del juego Vamos completado Nos hemos llevado un susto, chavales Increíble Que no me esperaba para nada, la verdad Yo, mis chavales Espero que Villo Lo hayáis gozado muchísimo No queríais solamente hacer un vídeo De pillando la fama Así, tres minutillos y tal También quería jugar alguna partida Para no dejar el vídeo de hoy Que está solamente Repletando eso Aparte que el vídeo anterior No jugamos Una partida Siguiente vídeo de fama Nos veremos en Calculo Que a lo mejor No sé Tres, cuatro meses Perfectamente Y ahí pillaremos La última fama La definitiva Nos darán el pin Más exclusivo también Del juego De los que más También está el de campeón mundial Por supuesto Aunque este no será tan exclusivo Cuanta más gente vaya pillando Ahí la fama Pero bueno Mis chavales Tenéis mi código de la tienda Por si alguno quiere hacer alguna compra Siempre soy bienvenidos Usando mi código Por supuesto Mandarme fotos por Twitter y Instagram Que siempre me encanta verlo Os mando un beso chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao gente Nos vemos un abrazo Escucha mi hermanito Si has llegado hasta aquí Comenta un meteorito en comentarios A ver cuánta gente lo pone